A pesar de la pandemia y el aplazamiento de la carrera trail running en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se hizo posible el pasado domingo 23 de mayo en las categorías 10K, 21K y 35K por los caminos agrestes del occidente de Antioquia y aunque el desnivel montañoso no es muy alto, el clima y la humedad hicieron muy complicada la carrera. A ver, Santa Fe de Antioquia en las distancias de 10 y 21 no tiene mucho desnivel de montaña, lo que llamamos desnivel positivo, pero lo que afecta mucho es el calor, si ustedes ven ahora no está haciendo sol, pero la humedad es altísima, porque llovió, porque se está evaporando el agua del día, entonces la humedad es muy alta, ya 35K si tiene un desnivel importante, pero es más, es más crítico porque es desnivel con calor. ¡Vamos, que vamos! ¡Vamos, un rato! Fuimos muy afortunados porque está haciendo un clima muy, muy chévere para correr, seguramente si hubiese hecho más calor, pues hubiese sido más dura la carrera, entonces el clima estuvo perfecto. Y el recorrido fue muy plano en 10K, entonces permitió que se pudiera correr rápido. Las cámaras de Aupur Televisión estuvieron allí, cubriendo la carrera y acompañando a los 13 atletas hurraeños que participaron en la competencia y que claramente sortearon muy bien los caminos a pesar del calor y la humedad de la zona. Desde Santa Fe a Antioquia, un evento emocionante, corriendo los 10K, en un clima muy, muy agradable, a pesar de que el calorcito a veces es fuerte, en el viaje se sintió, pero en la carrera no. Hoy nos estuvo acompañando un poquito del pantano. Y en Urrao saben que ahí está el club de trail running Urrao. Urrao siempre es un municipio que está ubicado muy alto y aquí el calor fue lo que nos desfavoreció a nosotros, pero la altimetría en sí estuvo muy bien, estuvo muy horrible, estuvo aguantable para hacerla trotando. A mí me parece muy bien que se fomente el deporte, Urrao trajo una cantidad de deportistas importantes. Estuve hablando con los muchachos que van a organizar Urrao el año entrante, la carrera en Urrao. Estoy comprometido con ellos a apoyarlos con el tema que es lo que más sé yo, que es la parte logística y en la marcación de rutas. Entonces nada, estamos muy comprometidos con Urrao. En el podio estuvieron tres urraeños. En la categoría 10K llegó de tercero Ovidio Velázquez a pesar de una lesión. Y en el podio de la categoría 21K, Yondairo Guerra Pérez de segundo y llegó de tercero Cristian Alexis Arboleda. Esto también demuestra que los nuestros siguen creciendo en la disciplina y que ahora hacen parte, como en Ogaviria, de los protagonistas en la carrera.